Bienvenidos al sorteo número 6410 de Dorado Tarde para hoy miércoles 26 de enero nos acompaña los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital del Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura y sin necesidad de salir de su casa. También puede comprar el SOAP de su carro o moto. Muy atentos, tenemos el premio mayor número 5, 5, 9, 4, 55, 94. Señor delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal, Paga Todo para Todo.